Tuve en mente crear este tipo de instituciones donde la idea de él era dar instrucción a los hijos de los trabajadores. En estos 125 años se han logrado muchas cosas, pero nunca hemos dejado de perseguir esa palabra, que es la instrucción. Todavía lo estamos haciendo y pensamos seguir haciéndolo por muchos años más. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes en este día conmemorativo, porque eso hace más grande este acto. La presencia de ustedes hace grande el acto para que esto repercuta a todo nivel. Seguir haciendo conocer a nuestra institución sus logros, su historia y lo que nos estamos proyectando para el futuro. Aquí en esta mesa encontrarán ustedes, compañeros y ciudadanos en general, la experiencia y la juventud. Allá vamos nosotros, proyectándonos hacia la juventud para que ellos, que serán los que dividirán a esta institución en los próximos años, lo hagan de la mejor forma. Tal vez mejor que nosotros, pero que nuestra institución centenaria siga adelante, siga adelante y llegaremos a un límite donde podemos haber proyectado nuestras principales ideas. Compañeros, les agradezco mucho, les agradezco mucho su presencia y este ha sido un pequeño acto. Ustedes saben que estamos en tiempos de pandemia, que debería ser estos 125 años mucho más celebrados. Pero gracias a ustedes, estamos aquí celebrando. Hago un brindis, compañeros, por estos 125 años de nuestra institución, sociedad y no de trabajo. Salud. 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 Miren para acá. Miren para acá para la costa. Eso. Mira. Gracias. Un aplauso. A continuación, compañeros, hago la formal representación de un socio de nuestra época. Un socio que ya fue presidente de la institución. Él nos va a dar una pequeña reseña histórica de nuestra centenaria institución. El compañero abogado Juan Vareles Cabrera. Gracias. Gracias, compañero. Bien. Es verdad, esta celebración del aniversario 125 de Sociedad y Buen Trabajo se da en el entorno de un grave problema sanitario mundial que ha afectado también a nuestro país. Pero la clase trabajadora ecuatoriana tiene que recordar que el 9 de febrero de 1896 en la ciudad de Guayaquil se fundó la primera organización obrera que aún en el siglo XXI, en el siglo XXI, en el siglo XXI, seguimos con los mismos ríos, con las mismas ganas, con las mismas fuerzas que nuestros antecesores que históricamente nos legaron esta organización. Este grupo de dirigentes y socios que hoy nos encontramos aquí, en realidad somos los custodios de la historia de esta, la primera organización obrera del Ecuador. Nosotros, nosotros, orgullosamente, hijos del trabajo, que nos ha cobijado ya a esta generación por medio siglo, pero que esperamos que las futuras generaciones recojan el pensamiento de Alfaro, de Albuquerque, de Reynold, de Baudílio Estupiñano y de todos aquellos dirigentes que han tenido la posibilidad de encontrar en nuestra institución, la institución precursora de los derechos de los trabajadores. Nuestra organización tiene a su haber ser la cuna de las organizaciones obreras del siglo pasado, del siglo anterior y del presente. Y eso es importante, porque aquí surgieron las luchas más importantes de la clase obrera, que se enrumbaron por el camino de la libertad. Aquí surgen los primeros momentos de la organización, como la Confederación Obrera del Guayas, cuya fundación fue la Sociedad de Buen Trabajo. De la decisión de ella, después se conforma la FETRE, la Federación Regional de Trabajadores del Ecuador. Y después, también, lo que posteriormente fuera la Confederación de Trabajadores del Ecuador. Muy después, mucho después, la FETLI, que fue parte de la CEDO, y finalmente la FECLAR, que fue la Federación Clasista de Trabajadores del Guayas, filial de la CEDO, hoy se oculta. Esto es importante que las generaciones futuras lo conozcan. Que nosotros, en el presente, seguimos en el lugar.